Un saludo y felicidades por su cumpleaños. Un beso. Hola preciosa, desde Oxford te extrañamos y deseamos que seas muy feliz y tengas un feliz cumpleaños de todos los de México. Feliz cumpleaños, que te la estás pasando bonito. Ay, teza, groten en gefeliciteerd uit México. Feliciteerd. Debajo de esas cosecas, que bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadeas. Malabén, y aza le mos. Besan tus labios quisiera, besan tus labios quisiera. Malabén y aza le mos. Y decirte, mi hermosa, que eres mi, la mía chisera, que eres mi, la mía chisera, como el caneloro de una rosa, si por el pobre me despesa, yo te considero razón, yo te considero razón, si por el pobre me despesas, yo no te ofrezco mi queso, yo te ofrezco mi corazón, yo te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Y decirte, mi hermosa, que eres mi, la mía chisera, 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 Pena y dolor, con la vida, no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la tierra con tu paz. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que baja la vida, eso ya fue por la fe. La viequieta tiene pena y dolor, la viequieta no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la tierra con tu paz. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la vida, eso ya fue por la fe. Dicen que pasa la vida, eso ya fue por la fe. Dicen que pasa la vida, eso ya fue por la fe. Dicen que pasa la vida, eso ya fue por la fe. Gracias. ¡Feliz cumpleaños, César! ¡Feliz cumpleaños, César! 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 Yo que sólo osicioso, a la abismo. No temo, o iré de ese freno. ¡Si no me apartas de tus senos! No obvia de todo, mi egoísmo. No te olvidas no quiero, te quedas callada, sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás sobre ti, ya no sientes caricias, te abrazo a mi peor, me encuentro contigo. Más poco despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te vi, con callada y ausente, y sufro en silencio, como tanta que a mí quisiera gritar de que vuelvas contigo. Que si aún es hoy vivo, solo es para amarte, pero todo pasa ya lo sufrimiento, como a las palabras se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás sobre ti, ya no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más poco despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. Más poco despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada.